México tiene en sus instituciones militares y navales verdaderos baluartes de la paz, el orden y la seguridad. El Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México contribuyen de manera destacada en la lucha para recuperar las condiciones de paz y seguridad. Que quede claro, las organizaciones criminales que más daño le han causado a la nación están siendo desarticuladas y sus integrantes llevados ante la justicia. Tan solo en estos cinco años de gobierno se han destinado casi 33 mil millones de pesos en infraestructura y casi 76 mil millones de pesos en equipamiento más del doble que en la administración anterior. No cederemos ante la amenaza de quienes lastiman a la sociedad. No bajaremos la guardia frente a quienes atentan contra la seguridad de las familias. Y en esta elevada misión, México cuenta con la lealtad y el patriotismo sin reservas de nuestros soldados, pilotos y marinos. Felicidades y muchísimas gracias en nombre de la sociedad mexicana. Muchas gracias.